Música Una vez empiezo el menguante, reconectamos las batatas y también plantamos, sobre todo las variedades que no me gusta perder. En este caso me gusta sembrarlas en este sistema, aquí había plantado millo, aré, aporté estiércol y después lo hago con esta montañita en cada gotero, siembro dos puntas de batata y suelo plantar 10 ramas de cada variedad, aquí tengo 23 variedades, tostonera, yemas de huevo, rajadilla, vinagrera, conejera, un montón de variedades y sobre todo para no perder las variedades antiguas que me gustan. Aquí ahora que también en el menguante recolectamos las variedades, en este caso estas conejeras, una batata muy típica de anaga que usa mucho ya, tiene un color crema por fuera y por otro es como amarilla, aquí las vemos, ven que de esta forma la batata sale prácticamente arriba, ven, la batata bien formada, sin deformidades, porque claro, porque la coge y la tierra está blanda, todo esto es materia orgánica y vemos, la coge prácticamente con la mano. ¿Qué pasa? No, no.